Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal ya que yo no he vuelto al cole y no he grabado un vídeo de vuelta al cole como tal quiero grabar como mis favoritos de septiembre pero son esenciales también de la vuelta a la rutina de la vuelta a septiembre en todas las categorías como siempre espero que os guste y empezamos Bueno, ya que este mes no tengo ninguna serie favorita porque no he visto ninguna he acabado de ver, bueno en agosto y septiembre no porque ya acabó en agosto he estado viendo la séptima temporada de Juego de Tronos que si no la habéis visto que supongo que la habréis visto todos, os la recomiendo muchísimo porque para mí a día de hoy ha sido la mejor serie del mundo pero no he visto ninguna nueva entonces como no os tengo una serie que recomendar me gustaría recomendaros un canal y es el de Ichiara Aguilera Ichiara Aguilera es una chica que igual conocéis muchísimas porque tiene un Instagram con muchísimos seguidores pero el canal es un poquito más pequeño que su Instagram y igual no todo el mundo sabe que tiene un canal es una chica que me encanta por su naturalidad me parece que tiene una belleza natural increíble que todo lo que hace lo hace bonito ella estudió bellas artes, dibuja, no sé, es súper artista me encanta y los vídeos los hace con tanto cariño o al menos eso es lo que me transmite a través de la cámara que me encanta no es una youtuber por decirlo de alguna manera usual sino que es diferente y eso es lo que me gusta también de ella ahora pasamos a belleza y os quiero hablar de cuatro productos el principal es este de Nuxe Nuxe es una marca francesa que se vende en farmacias en concreto este es de la farmacia Sana Farma y que está aquí en Ferrol y bueno, este es el... no es que no lo voy a pronunciar, os lo voy a poner ahí que es como su aceite estrella bueno, pues este aceite que aparte de oler de maravilla que dan ganas de bebérselo es un aceite que te deja la piel tan tan suave, tan brillante tiene como un toque dorado cuando te lo echas vale tanto para cuerpo como para rostro como para pelo a mí me gusta muchísimo echarle un poquito a las puntas dormir con ella, con el puesto y después al día siguiente lavarme el pelo normal y lo deja súper súper suave y sobre todo me gusta mucho utilizarlo en la zona del escote como que te pronuncia el bronceado no sé, me ha gustado mucho lo llevo utilizando como dos meses más o menos y con una gotita se expande muy muy bien además no te queda pegajoso pegajoso porque es bastante fluido y la verdad que me encanta y como os lo conté por Instagram pero por si alguna no me seguís por allí si queréis probarlo con tal de decirle a los de la farmacia Sanafarma que tienen Instagram o Facebook que venís de mi parte pues os hacen un 10% de descuento y ya os digo, me encanta este aceite hace poco he estado en un evento de Douglas aquí en el centro comercial Odeon porque fue su reapertura y me regalaron un bolsón lleno de productos que he estado probando este último mes y me gustaría hablaros sobre todo de tres que son los que más me han gustado y llamado la atención y bueno, encantado y convertido en favoritos el primero es este bronceador es un bronceador para la cara es líquido y bueno, no es como los que estamos acostumbrados o al menos como los que yo estaba acostumbrada también os digo que yo no utilizo casi nunca bronceadores hasta este como desde los 15 años no había probado otro bronceador y bueno, este es para mezclar con la crema hidratante que usas, facial que usas todos los días te extiendes un poco de la crema en la mano y le echas tres gotitas de este bronceador y te la aplicas y te broncea al instante o sea, te da color al instante no es como estos que con el paso de las horas se va intensificando por tanto, es un bronceador que se puede utilizar todos los días aunque lo ideal sería utilizarlo como tres veces por semana y la verdad que me encanta porque ahora ya como que en septiembre bueno, al menos en Galicia ya no hizo tiempo de playa hace como tres semanas que ya no vi a la playa y me daba muchísima rabia perder el color sobre todo en la cara que es lo que tengo más blanco en comparación con el resto del cuerpo y entonces esto la verdad que me ayuda a verme aún bronceada y subirme el ánimo y me encanta se llama Sun Self-Taining Concentrate y... Concentrate parezco yo, no sé qué parezco y la verdad que está muy bien lo segundo de Douglas es este iluminador en barra en stick me encantan este tipo de iluminadores porque me parecen súper fáciles de aplicar siempre os lo digo y bueno, tenía uno parecido de H&M y se me estaba acabando y no encontraba un sustituto perfecto y pues coincidió que me dieron este en Douglas y me encanta o sea, es el que llevo hoy puesto pero el que llevo todos los días si me seguís y me veis por stories es el que me suelo poner a mí me gusta que el iluminador se note o sea, me gusta cuanto más mapache mejor y este tiene un color como rosita nude bastante, no sé está genial está de maravilla y bueno, es de su gama de iluminadores en stick y yo creo que no sé si es el único color que tienen porque la verdad que no viene en número pero bueno, es el rosita claro se llama Chicken Shine Highlighter y por último de Douglas os quiero enseñar esta brocha o sea, esta brocha es una maravilla yo nunca había probado una brocha de Douglas y la verdad que creo que voy a ir a por más porque esta, bueno, es doble como veis esta es la parte para yo con la que yo me he hecho el bronceador como veis está súper sucia y esta es la parte con la que te extiendes o tanto el iluminador en este caso no porque al echármelo en stick me doy con el dedo que es mucho más fácil así que yo con esta parte me he hecho el colorete y la verdad que calidad-precios son una pasada porque no echan pelos o sea, extienden y difuminan de maravilla no sé, me encanta o sea, estoy súper contenta con esta brocha pasamos a comida y ahora en septiembre me gustaría cuidarme no digo hacer dieta ni comer súper sano porque yo no sería capaz o sea, me cogería una depresión porque me encanta comer y sobre todo insano pero sí que me gustaría cuidarme un poquito más no hacer excesos todos los días de la semana como he estado haciendo este verano porque la verdad que mi cuerpo lo nota y no solo es coger peso o engordar sino que a veces también me siento como mucho más cansada y eso es por el tipo de alimentación y no me gusta entonces bueno si hay una cosa que me gusta a mí en la vida son las galletas entonces yo las galletas no las puedo dejar de lado pero sí que ahora pues voy a intentar comer galletas como más sanas por decirlo de alguna manera dejarme de chisajo y oreo y bueno estas de Gullon las conozco desde hace muchísimos años las tengo siempre en casa no es una colaboración por supuesto son galletas de avena que tienen trocitos de chocolate entonces bueno como sustitutivo a toda esa porquería de galletas que además tienen el famoso aceite de palma que es malísimo pues estas de Gullon la verdad que están bastante bien yo las compro en Mercadona pero yo creo que las hay en todos lados y nada son digestiva son las digestive pero son de avena y están muy muy buenas son ricas en fibra son geniales bueno ahora os voy a hablar de películas de mis favoritas pero últimamente todas las que he ido a ver al cine la verdad que han sido malísimas y mira que he ido todas las semanas al cine que solemos ir el miércoles que es el día que menos cuesta pero es que de verdad no me ha gustado ni una alguna así entretenida pero no como para recomendarla porque la verdad si las supiese no hubiese pagado por ellas y sobre todo os recomiendo que no vayáis a ver Valerian porque es la película es la que protagoniza cara de Levine y para mi ha sido la peor película que he visto en estos 5 últimos años o sea terrorífica y bueno entonces os quiero hablar de dos películas que me encantan que son antiguas pero que las podéis ver en casa por supuesto y una es de amor yo soy una tonta de las películas de amor de las comedias románticas la mítica de chica conoce chico es de Holidays es de Yudlow y Cameron Diaz es de mis películas favoritas es una chorrada pero me encanta no sé por qué me gusta tanto porque está pintada así en navidad y bueno es la mítica chica conoce chico se enamoran en el medio hay una pelea parece que va a romper pero obviamente todo el mundo sabe que acaban juntos y os la recomiendo porque es muy bonita para cualquier tarde sábado o domingo que no tengáis nada que hacer pues os la recomiendo y la segunda es de otro género totalmente diferente y es Spotlight es la que ganó el Oscar en 2005 perdón en 2015 a la mejor película y la verdad que es una película que me impactó mucho la vi en el cine en su día y hace poco la dieron en la tele y la vi repetida y está muy muy bien va de que un periódico en este caso Spotlight investiga como la iglesia tapaba los casos de curas que bueno se aprovecharon de menores de edad y la cantidad de casos y casos que hay y la verdad está basada en hechos reales me importó mucho 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 y os la recomiendo porque es un película bueno ahora os voy a enseñar como dos favoritos random y bueno en septiembre llega el mes de empezar a organizarse de nuevo y yo hasta hace dos años no utilizaba agendas y la verdad desde que las utilizo pues me va mucho mejor en la vida o sea no en la vida pero sí que me ayudan muchísimo a optimizar el tiempo a ordenar mis ideas y bueno yo el año pasado tenía dos una de Joe & Judy que me enviaron pero esa acabo ahora en septiembre la tengo que renovar que esa era para la parte porque el año pasado no os acordáis he estado haciendo el doctorado y era para la parte esa del doctorado y luego tenía esta que la compré en las rebajas de Bershka que era para la parte del blog youtube y todo eso bueno esta os quería hablar de la papelería de Bershka porque la verdad que es una pasada a mí esta agenda me salvó la vida es súper completa ya os digo me costó 4 euros pero en temporada creo que vale 10 la de esta es rosita y es súper mona mucho más bonita que esta y viene muy completa viene hasta más completa que las agendas de Mr. Wonderful que valen 25 euros si no me equivoco y bueno aparte es que es bonita por dentro te viene cada mes o sea con todos los días del mes luego al principio de cada mes te viene un planner mensual de esta manera al final tienes para notas tienes para meter también pues yo que sé tickets o lo que quieras y te viene con un montón de pegatinas para ir colocando y la verdad que esta agenda pues me ha acompañado todo el año y ahora esta la verdad que dura hasta diciembre dura año y medio así que está muy bien es muy completa y ahora en diciembre pues la tendré que renovar y seguramente me coja la rosa de este nuevo año porque la verdad que me encantó y mi segundo favorito random y es que a mí me encanta cambiar de funda de móvil la cambio constantemente me gustan super cantosas también y bueno me llegaron estas dos de la marca My Case y la verdad que se han convertido en mis preferidas de este mes porque son geniales o sea mirad esta de los truenos por favor que bonita y también esta que pone bla 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 me pareció graciosa así de rayitas y bueno esta es una marca eso que se dedica simplemente a hacer fundas de móviles yo creo que tiene para casi todos los móviles y tiene yo las pedí de silicona pero se pueden pedir duras también pero a mí me parecen mucho más cómodas las fundas de silicona para quitar y poner porque con las duras ya me llevé algún disgusto alguna vez de que me partieron al intentar quitárselas entonces yo soy fan de las fundas de silicona en moda tengo un favorito sobre todo que no es en sí una prenda sino que es cualquier cosa que lleve o estampado de estrellitas o estampado de lunares si tiene estampado de estrellas y estampado de lunares lo quiero o sea tengo una obsesión os habré de estos dos estampados en el vídeo de tendencias y bueno estos dos vestidos ya los he enseñado hace mucho tiempo este es de zamidrés y no perdón este es de camis y este es de zafur pero este ya no lo hay disponible pero hay el otro que tengo cruzado que os he enseñado también tropecientas mil veces y la verdad que me encanta ponerme vestidos con este tipo de estampado creo que favorecen muchísimo que son divertidos y es lo que más he estado utilizando este último mes y yo creo que al ir manicante pues voy a seguir utilizando porque allí hace bastante calor que por ese lado genial y también el de lo que he abusado bastante dando este verano como este último mes es de los escotes muy muy pronunciados y bueno muchas me preguntáis que tipo de sujetador utilizo cuando llevo un escote o un escote en la espalda y la verdad que no utilizo sujetador porque yo creo que eso es lo que hace bonito a los escotes y yo que tengo poco pecho pues al menos para eso me sirve y lo que utilizo mucho son pezoneras y os voy a hablar de dos la verdad que estas me las compró mi madre en Tencenis y estas son de un solo uso y estas la verdad que para un día que tengas una boda o algo más así la verdad que agarran mejor que las segundas que os voy a enseñar pero solo valen para un uso y son bastante baratas porque cuestan 1,90 y luego están estas estas en concreto son de Woman's Secret creo que cuestan 8 euros pero son como dos estrellitas de silicona y tienen hasta 100 usos la verdad que están muy bien porque las utilizas las lavas con agua despacito le vuelves a poner plastiquito y cuando quieras las vuelves a utilizar y la verdad que hasta 100 usos pues se amortizan bastante esos 8 euros y yo es lo que suelo utilizar como por ejemplo escotes como el de hoy ahora pasamos a mis favoritos de música y en este último mes una canción que me ha obsesionado es la de James Bloom y Robert Schultz que se llama Ok y la verdad es que James Bloom no sabéis la obsesión que tuve yo toda mi vida sobre todo en la edad de sobre 15 años 14 con James Bloom me sabía todas sus canciones y la verdad que esta canción es totalmente diferente al estilo que hacía antes pero me encanta y la segunda es súper antigua pero me ha estado obsesionando de nuevo este último año y es que es una canción súper bonita es No dejes de soñar de Manuel Carrasco y es que este tío me desprende una ternura que me encanta vale ahora os voy a hablar de calzados que tengo dos favoritos de calzado perdón el primero son estas sandalias son de la página Gamis pero no sé si siguen ahí disponibles si no siguen ahí las buscaré en otra página para poder dejaros el link en la cajín de información porque muchas veces unas tiendas chinas y otras tienen los mismos productos y la verdad que cuando me llegaron no me llamaron nada la atención de hecho no las dejé ahí apartadas y no las estrené hasta mediados de agosto que un día dije voy a probarme estas sandalias a ver qué tal y puestas me encantaron o sea me cambiaron totalmente a como las veía en la mano y desde entonces no me las saco lo podéis ver por Instagram las pongo todos los días son súper cómodos aunque tengan este tacón o sea puedo andar todo el día con ellas que no me duelen los pies y la verdad que son muy originales tienen una estrellita bueno tienen muchísimas estrellitas plateadas y en cada estrellita una perlita y la verdad que me han enamorado desde que las descubrí por mi armario y mi segundo favorito son estos botines seguro que a muchas os suenan estos botines son más antiguos que me Instagram o sea tienen muchísimos muchísimos años yo creo que 5 o 6 años son de Zara y bueno este año he visto que se vuelvan a llevar las camperas los botines y dije ah sí pues recupero mis botines de Zara o sea estos me los puse yo verano otoño invierno primavera me daba igual me los ponía absolutamente todos los días los tuve también en rojo pero los vendí en una página de estas de segunda mano que me arrepiento un montón y la verdad que me los he vuelto a poner últimamente y ya otra vez me ha dado la sesión y me los pongo también todos los días junto a las sandalias voy alternando unos y otros y las pobres piden papas porque están hechas una porquería todas despeluchadas son de piel pero bueno están fatal pero incluso me gustan así también con el rollo viejo y antiguo y las pongo muchísimo y acabamos por decoración y solo os quiero enseñar una cosa que es que bueno últimamente acumulé mucho mucho maquillaje y no daba colocado todo en el baño o sea no encontraba una manera que me fuese útil cómoda y que aparte fuese un poquito estética y bueno yo para la cafetera y las tazas y todo eso tengo el mítico carrito de Ikea lo tengo en azul y bueno pensé que sería también buena idea poner maquillaje y colocar maquillaje en un carrito como ese y me lo he comprado en beige y la verdad que aunque creo que le tengo que dar vueltas o sea ahora lo he puesto todo un poco manga por hombro pues yo creo que puede quedar bonito y aparte me está siendo súper útil porque lo tengo toda a la vista y no estoy media hora buscando en una caja el producto que quiero y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy mis chiquis espero que os hayan gustado mis favoritos que os sintáis identificados con alguno que os haya descubierto alguna cosa nueva por favor os pido un súper like porque me ayuda muchísimo que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos y que me dejéis en comentarios lo que queráis me encanta como siempre os digo y hasta aquí el oro repetitivo charlar con vosotros pero es que es verdad os mando muchísimos besos y nos vemos el próximo domingo